Quisiera preguntarle a Daniela por esas afirmaciones que hizo el presidente Uribe, porque no solo han sido afirmaciones en contra directamente de estos jóvenes de Soacha, sino también de corporaciones como las que tú representas, como el Cajar y como la que representa Sergio. ¿Qué costo tiene a nivel personal y humano que a uno en televisión el presidente le diga que uno es un guerrillero o que uno es una persona baja en combate después de saber que eso no es cierto? Listo, ahí es muy importante que el presidente Uribe utilizó algo que se ha denominado, digamos, la guerra jurídica, por decirlo de alguna manera. Es un concepto que hace referencia a cómo él buscó deslegitimar la ocurrencia de estas ejecuciones extrajudiciales, a partir, como tú dices, no solo de señalar y estigmatizar a las y los familiares de las víctimas, sino también de decir que las organizaciones que estábamos haciendo el acompañamiento a estas personas hacíamos parte, si se quiere, como de un ala jurídica, organizativa, de grupos armados al margen de la ley. En esa medida, pues efectivamente esto ha generado unos riesgos, ya me refería yo al comienzo a algunos de ellos, que ha ocasionado que justamente muchos y muchas de nuestras compañeras pues hayan tenido que incluso exiliarse, como es el caso de integrantes del Comité de Solidaridad con los presos políticos. Efectivamente estamos en Colombia, no solo en este momento de la ocurrencia de las ejecuciones extrajudiciales, sino incluso ahora, en un momento donde justamente se utiliza la estigmatización y las amenazas como antesala para otro tipo de graves violaciones a los derechos humanos. Y eso es justamente lo que ocurrió en este caso en particular. Por supuesto, como tú dices, el uso de este tipo de discursos no solo deslegitima la labor que hacemos desde las organizaciones, sino que también desincentiva que efectivamente otras personas se animen a ejercer esta defensa de los derechos humanos que realmente resulta tan necesaria pues en un escenario democrático. Entonces, digamos que eso genera un riesgo adicional, pero también aquí hay que advertir que incluso ya hay pronunciamientos internacionales como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce las afectaciones que se generan para las organizaciones, para las familias de las personas defensoras y que efectivamente ocasiona unos daños, unos impactos y unas afectaciones que no son fáciles de reparar en el corto tiempo. Efectivamente, digamos que esto también ha ocasionado, como lo señalo, que haya organizaciones que incluso no pudieran continuar con su labor de defensa de los derechos humanos, que tuvieran que cerrar sus puertas y que también no pudieran tener como justamente un escenario seguro para ejercer, digamos, que esta labor tan importante. Bueno, los falsos positivos, la estigmatización, las ejecuciones extrajudiciales a las que se refiere Daniela, esto es en el marco de la operación que yo decía antes y era que el gobierno de Uribe fue muy insistente en perseguirlos a ustedes precisamente porque estaban descubriendo la dimensión de las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, de pronto se me viene a la memoria Franklin Castañeda, que es un miembro del, bueno, ex miembro del comité que ha sido ampliamente perseguido por Álvaro Uribe e inclusive porque Franklin ha logrado tener pruebas que vinculan a Uribe con el narcoparamilitarismo. Entonces, digamos que este es solo un ejemplo de la cantidad de víctimas que ha generado la inteligencia del Estado. Pero digamos, por ejemplo, si quieren para ir variando un poco, preguntarle a Sergio y por supuesto Daniela, sobre precisamente ese fallo que hizo hace poco la 6DH sobre el colectivo Cajar. ¿Qué importancia tiene ese fallo, por ejemplo, que se modifique todas esas cuestiones de la inteligencia de cómo hacer esos procesos? Y por supuesto, frente a su trabajo y lo que está sucediendo en Argentina, ¿qué importancia tiene ese fallo la 6DH, Sergio? Es muy importante porque además, como lo decía Daniela, venimos en una práctica sistemática de agresión y persecución frente a defensores y defensoras de derechos humanos que no ha parado y que con el pronunciamiento de la 6DH, digamos que es uno más, pero que trae aquí la importancia de la defensa de los derechos humanos en la existencia de las organizaciones como el Cajar, por ejemplo, y que asimismo entonces establece la posibilidad de generar algunas garantías. o diseñar algunas rutas para la protección y brindar las garantías para las organizaciones defensoras de derechos humanos y quienes venimos investigando, quienes venimos denunciando, quienes venimos también debilando las responsabilidades en todas estas graves violaciones a los derechos humanos, en la Comisión de Crímenes de Leyes de Humanidad, pero también en el establecimiento de responsabilidades como el caso de la querella, por ejemplo, y lo que vos, Julián, aseverabas alrededor de Franklin, de la figura del Comité de Solidaridad, pero también del Cajar y de la Corporación Pública Libertad. Daniela, la JEP hizo un análisis, un estudio muy juicioso y le puso nombre y apellido a 6.402 víctimas, pero quienes investigamos el fenómeno de la ejecución extrajudicial pensamos que inclusive hay más víctimas que no se atreven a denunciar por temor a ser asesinadas y la dimensión de las cifras podría ser muchísimo mayor. Entonces, dentro de lo que ustedes han investigado, ¿se atreverían a decir que son más de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008? Efectivamente, Julián, lo que tú señalas es totalmente cierto. Digamos que hay todo un elemento simbólico alrededor de la cifra de los 6.402 y esa es la razón por la que lo utilizamos en este momento. Pero efectivamente, también desde las organizaciones defensoras de derechos humanos, logramos documentar entre 2002 y el 2010 mucho más de 10.500 casos. Efectivamente, si ustedes recuerdan la primera imagen del mural de quien dio la orden, que seguramente hablaremos de él un poco más adelante, tenía justamente esta cifra que hace parte de comprender las dificultades que han tenido históricamente las víctimas de crímenes de Estado para denunciar. Y esto atraviesa no sólo por esta estigmatización de la que ya hablábamos, sino porque también han tenido otro tipo de victimizaciones. En la mayoría de los casos, tenemos personas que han sido desplazadas forzadamente de sus territorios, que han sido amenazadas y que, digamos, esto ha desincentivado también que se pongan las denuncias por estos casos. Cuando me refiero a que esta cifra de los 6.402 víctimas es simbólica, es porque es la primera vez que un tribunal en Colombia reconoce, primero, la existencia de las ejecuciones extrajudiciales con esta magnitud de generalizadas y sistemáticas, y se atreve a dar una cifra, y también porque no es cualquier tribunal. Se trata justamente de la Jurisdicción Especial para la Paz, que como ustedes y las personas que nos están escuchando saben, surge luego de la firma del Acuerdo Final de Paz, y hace parte justamente todo esto de una construcción de verdad alrededor de esa voluntad, ¿cierto?, que surge, digamos, luego de este hecho histórico en que el gobierno decide negociar con uno de los actores armados más importantes. Nosotros esperamos, y realmente esta es como la, si se quiere, la ilusión también con la que continuamos participando en la Jurisdicción Especial para la Paz, que se logre determinar que el número de casos es mucho mayor que este que tenemos a la fecha. Ahí hay que recordar que la JEP tiene en este momento un macrocaso abierto, donde realiza la investigación por estos hechos, es el que se denomina macrocaso 003, sobre asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas ilegítimamente como bajas en combate, donde únicamente ha estudiado por ahora la existencia de este fenómeno en seis territorios, cuando, como Sergio ya lo señalaba, tenemos certezas de que ocurrieron en por lo menos 31 de los 32 departamentos de Colombia. Así que lo que esperaríamos es que al culminar el mandato de la jurisdicción podamos tener una cifra que sea mucho más cercana a esa que hemos logrado documentar desde las organizaciones. Aquí quisiera resaltar de manera especial el papel que ha tenido el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Esta es una, digamos, una red de organizaciones, una plataforma de derechos humanos que agrupa a más de 200 organizaciones en Colombia y que desde el año 2000 aproximadamente venía haciendo unos informes anuales donde detallaba cuáles eran estas situaciones de violencia que se generaban. Esos informes hoy han sido de utilidad para justamente documentar este número de casos, pero también para algo que mencionaba Sergio, y es, le dijimos al gobierno durante más de 20 años que los falsos positivos estaban ocurriendo y decidieron deliberadamente no tomar medidas que hubieran podido detener esta práctica. Tan es así que en el año 2007, cuando finalmente el expresidente Álvaro Uribe decide tomar algunas medidas, se observa una disminución considerable en los hechos, lo que nos lleva también, digamos, a plantearlo como uno de los argumentos en la querella, que si se hubieran tomado medidas efectivas realmente hubiéramos podido evitar que una cantidad importante de jóvenes hubieran, digamos, no tendrían que haber perdido su vida en estas circunstancias. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app, ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro David Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. Gracias por ver el video.